No es divertido, no es divertido, me escondo aquí, no me ves, si no me encuentro no estoy, si no me encuentro no estoy, su trasero, su trasero, su trasero, su trasero, su trasero, su trasero, y después, y por favor. Estamos de regreso en esto que viene siendo Five Nights at Freddy's Security Breach, así que vamos a continuar justo donde lo dejamos el día anterior, así que vamos a ver. Por cierto, si este video consigue 15 mil likes en menos de 24 horas, subo la siguiente parte mañana mismo. Bien, estamos de vuelta donde estábamos con el sol el día anterior Porque está aquí, nos dice cosas y quiere gustar de nosotros Y nosotros somos bastante... Oye, esto no es justo A chingar a su madre Vamos a abrir esto ya de una vez por todas Perfecto Vale, esta es la parte donde se da el madrazo de su vida Y luego le da torticolitis y... Ay, 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 ay Y ahora es donde sale el señor Luna Que chinga tu cola Excelente, perfecto, bien Hora de salir cagando, hostias de aquí Tenemos que encender estas cosas y hay que buscar a los demás Ay, 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 vámonos de aquí, vámonos de aquí Y aquí está, aquí está, perfecto Ya, 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 nos faltan tres, nos faltan tres Bien, bien, bien Faltan tres más, faltan tres más Aquí está el otro, perfecto Y ya no he visto a Caraberg ¿Qué es eso de... No mames Creo que no podía entrar Ay, güey What the fuck Esto no es divertido Espérate, güey Esto no es divertido, güey No es nada divertido Bien, vámonos de aquí, vámonos de aquí Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck ¿Dónde está el coño? Coño, 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 coño Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ah, me estoy cagando Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta Me cago en la puta Ahí está No, what the fuck Ah, ah, ay, me recagué Me recagué Ola, verga ¿Cómo lo hice? No mames Ah, 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 ah Ay, es que ya vimos en el capítulo anterior Cómo asusta ese bicho Yo no quería volverme a asustar Ok, ok, ok Excelente Ya pasamos todo, ¿verdad? Ya no hay nadie más que nos asuste Y listo, vámonos de aquí, por Dios Presiona el botón Ay, chinga tu madre No mames, no mames Alertó a los de seguridad No mames, ahí está chica No mames Chingan a su madre, chingan a su madre, chingan a su madre, chingan a su madre No mames Ah, ah, me escondí, me escondí, ¿verdad? No viene nadie Bien, encontré un cartel viejo Ay, ¿ahora qué hago, concha tu madre? Ay, ay, ay No mames, no entres, no entres, por favor Mi chafurro estúpido Adiós, tonta Ok, mi misión ahorita va a ser subir por esas escaleras Es mi momento, mi momento es ahora Mi momento es ahora Mi momento es ahora Mi momento es ahora No mames Mi momento es ahora No, güey, no, güey No, no es cierto, no Pinche furro Era broma, era broma, era broma, era broma Era broma Ah, chinga tu madre Es que no sabía por dónde era Tengo que repetirlo todo desde aquí Ay, no, qué hueva Vámonos A chingar a su madre A chingar a su madre A chingar a su madre Abrimos este regalo Ay, mamá No, no es cierto No, espérate Era broma Era broma, güey Ah, tu mamá La furra esta Ni siquiera caminaba allá Otro intento Pinche carabérger Cómo chingas Ay, what the fuck Oye, esto no es justo Me la pusieron enfrente Oye, ¿eso qué? Otra vez el carabérger Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos ahora por aquí Por aquí Por aquí Perfecto, perfecto ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué? No mames ¿Era este imbécil qué? Ay, what the fuck What the fuck ¿Qué pedo? Oye, no entiendo De la nada me están atacando 700 animatrónicos ¿Qué pedo? ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, vaya Aquí otra vez, vaya A ver, ya no estoy entendiendo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Voy a esconderme por aquí Aquí era la mejor estrategia posible Aquí agarro el regalo Excelente Bien Ok Excelente Ay, no Otra vez, no Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Me bugué con la caga Ay, qué divertido Me estoy cagando del miedo ¿Qué onda con eso? A ver, vamos por aquí Vamos por aquí No es nada divertido Cagarme del miedo No lo es Prené de no lo es Nada de nada Nada de nada No es divertido No es divertido Que no es divertido, dije No lo es No lo es No es divertido No es divertido No es divertido Me escondo aquí No me ves Si no me encuentro No estoy Si no me encuentro No estoy Sotraseros Sotraseros Eres horror Oye, te puedes ir por... Oye, qué chingados hago No sé qué tengo que hacer A ver, misión ¿Qué tengo que hacer? Escapa de la guardería con Freddy Oh, tengo que entrar en Freddy Ya entiendo Ay, no mames No mames, no mames No mames Espérate, güey Freddy Freddy Te necesito, Freddy Freddy Ay, vámonos Métete Cagaste Ok, ok Excelente Todo este tiempo Tenía que entrar en Freddy Vaya, vaya, vaya Pasamos por aquí Sin ningún problema Y nos vamos de aquí Córrele, manito A recargarnos Ay Ah, qué What the fuck ¿Y ese? ¿Y ese quién es? ¿Hola? ¿Ese quién era? Eso que pasó ahí Era un conejo ¿Acaso era Bonnie? Bien, hay que guardar la partida A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? No sé qué está pasando Pero bueno, yo voy a presionar ese botón Estamos moviéndonos A no sé dónde Oye, Freddy Algo le está pasando a tu brazo Bueno, llegamos Métete Bien, estamos en... Oh, what the fuck Ay Oye, me dejas de seguir por... Oye, oye, oye No quiero... Oye, culero Déjame en posa Ah, estamos en esta nueva zona Que no sé qué es exactamente Pero se ve cool Buenos días, señor oficial Ah, alguien se ha percaptado De que esos robots Solo van de allá pa' acá De allá pa' acá Y no vigilan nada Ah, han de estar rotos Ok, una linterna Bien, ahora vamos por aquí Algo me está diciendo Freddy Pero la verdad es que no entiendo Y bueno, voy a seguir por aquí Sí, 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 sí Solo espero que nada Ni nadie me persiga, ¿verdad? No, no te pases de verga Esa canción Es la canción de la marioneta esa No, güey No mames No mames ¿Qué pedo? Esa es otra cosa ¿Quién eres tú, güey? ¿Quién eres tú, güey? No, al chile No te pases No te pases, Ana Karen No te pases, Ana Karen No te pases Ay, vámonos aquí ¿Qué pedo? Me estoy resbalando Ah, la verga Fincha araña estúpida Ay, güey Vámonos A ver, a ver, a ver ¿Qué hago por aquí? ¿Esto es para esconderme, no? Sí, sí, sí Perfecto Este es un excusado de Freddy Perfecto Este es para hacer pipí de Freddy Lavarse las manos de Freddy Una papelera de Freddy Y grabar aquí con Freddy Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Eh, una fiz y fast Freddy No sé para qué chingados me sirve Pero está chido A ver, aquí estamos en una especie de sala maquiavélica del mal No sé Vámonos Güey, chica Chinga tu madre A ver, aquí Ah, solo hay que tener cuidado Con chica tu madre Hay que salir cagando, hostia No mames Bye, 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 bye Bye Hola, buenas tardes Ay, ahí está chica Ay, qué pedo No mames Oye, ¿cómo supo que estaba ahí? Vaya tontería Corre, 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 corre Viene chica Vámonos ya Vámonos No te la vuelto por aquí Loco por acá ¿Qué pedo? Eh, 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 eh ¿Qué? Oigan ¿Dónde chingados estoy? Como que corrí un chingo Y de la nada terminé aquí No sé qué pasó No sé muy bien qué hice Pero no me importa No mames ¿Qué pedo, chica, otra vez? Ya la verdad no sé ni dónde ando Pero aquí está chica Abrimos el regalo Camiseta de estrella Excelente Su madre Vámonos aquí Ok, ok, ok Creo que ya escapamos de chica Creo que ya escapamos de chica No me sé si quién es Es uno de limpieza No me puede ver el de limpieza Porque si me veo Pues algo cagando, hostias Otro regalo Un cartel viejo Sí Solamente hay que pasar por aquí No mames Muévete 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 Ay, ¿qué pedo, chica? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, chica? ¿Qué pedo? Muévete de ahí Muévete de ahí Muévete de ahí Chica No me deja pasar Es que no me deja pasar, chica Pinche robot estúpido, güey Ah Es que tengo que pasar por aquí Pero no tengo ni idea De cómo voy a pasar por aquí Es demasiado complicado Ay, 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 ay ¿Estás teniendo divertido? No se parece nada a Bonnie Ah, ah, ok Hay que agarrar esto Hay que agarrar esto Hay que agarrar esto Esto no lo había visto Y ahora lo estoy viendo Perfecto De este atornillador Excelente, excelente Perfecto, perfecto Vámonos por aquí Ay, no mames Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vámonos aquí No, no sé La verdad no sé dónde estoy Vámonos aquí ya Hay que subir al elevador Vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí, vámonos aquí Ok, acabamos de descubrir Que hay un robot animatrónico fantasma Que es un conejo La señora me quiso arrestar Pero ya me escapé Y bueno, aquí estoy Bien, no sé muy bien A dónde tengo que ir ahora Creo que es por aquí A ver Bueno, pensaré que es por aquí Ay, ¿qué es esto? Uno de seguridad Córrele Ah, mamá Me persigue uno de seguridad No sé qué hago aquí Pero aparentemente No es por aquí Ya no sé dónde estoy O sea, me estoy metiendo En varios lados Ahora estoy en un pasillo Todo oscuro Lo único que no entiendo Es el conejo Pero solo sé que este juego Va para largo Ok, a ver Creo que tengo que subir Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Excelente Y ahora ¿Qué pedo? Ah, mira, ahí está Freddy ¿Qué chingados haces ahí, carnal? Y una telesota ¿Por qué hay una telesota aquí? No lo sé Freddy ¿Qué te pasó? No mames Espérate Freddy No te mueras Voy a salvarte No sé lo que me pediste realmente Pero voy a salvarte Bueno, vamos a guardar Y vamos allá Ok, 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 ok Aquí seguramente me sale el coco Oye, este lugar es enorme ¿Cómo se supone me voy a esconder aquí? Ok, 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 ok Espérate, na, co, estúpido Espérate, na, co, estúpido Ok Vale, 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 vale Me meto por aquí Abrimos esto Y nos va a dar Una piñata del chip Bien, voy a seguir a este sujeto Excelente Bueno, creo que ya le agarré la onda a esto Creo que no es tan complicado Entramos aquí Ok, veamos si aquí hay algo Un regalo Aquí hay un regalo Sí Una figura de Glamchick Güey, no sé para qué sirve todo esto Que estoy agarrando No sé si realmente tengo un valor Dentro del juego Pero bueno, yo ya me largo de aquí Me voy, me voy, me voy, me voy Ok, esta es la zona de detrás de cámaras Voy a guardar Bien, aquí debería haber algo No mames, estas luces Estas luces solo significan una cosa El bicho Espero que no sea el bicho Espera, ¿qué es esto de aquí? Es una bolsa Excelente Oh, genial Tengo un pase de backstage Ok, vamos a venir por aquí ahora Oh, y estamos en el lobby principal Esto es increíble No creo que sea por aquí, ¿verdad? Ah, no mames Creo que sí es por aquí Espero que no No, hola Buenas, buenas tardes Hola No sé dónde estoy Hay algunos controles de ascensor por aquí ¿Acaso eres tú? Toma insignia de seguridad ¿Qué es esto? No, Freddy Aquí está Freddy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay unos animatrónicos Afuera de las puertas ¿Qué hago? No mames Ahí está el pinche conejo Cierra de emergencia Energía de la habitación Fuck No sé qué tengo que hacer Ok, ok Tengo que electrocutar las puertas Sí, sí, sí Vamos a electrocutarlos Sí Ay, perfecto Lo electrocuté Vámonos Ay, ay, ay Ahora toca a la chica No hace ruido Pero excelente, excelente Vamos bien, vamos bien Bien Lo estamos logrando Lo estamos haciendo muy bien Bien, 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 bien Cada vez que esté en la puerta Tenemos que electrocutarlos Es muy fácil Es muy sencillo Aquí estaba Freddy Ya no está Fuck, 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 fuck Electrocútate, electrocútate Eh, mira Aquí está Freddy otra vez Diez segundos Tres Dos Uno Ay, what the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ok, no entendí ¿Qué pasó? Pero, bueno Oh, ya ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? Y es que estoy tonto Eh, ok Tenemos que estar atentos Ahí está Freddy Hay que apretar el botón Bien, ahí está Le abrimos la puerta Si veíamos a Freddy saludando Teníamos que apretar el botón Y nosotros estábamos haciéndolo todo mal Aquí, aprieta el botón Perfecto, perfecto Vamos a electrocutar aquí La puerta, la puerta Electrocútala Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Lo estamos haciendo de puta madre Apretamos el botón Bien, 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 bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 Ay, ay, ay Ay, hola Freddy ¿Cómo estás? Ay, vámonos Oh, qué épico Estoy muy feliz de verte Freddy Vámonos de aquí Bueno, 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 bueno Vente, vente, vente Freddy Vente, vente Voy a grabar si no te molesta Voy a guardar la partida Si no te molesta Freddy Bien, te sigo Freddy Tú, tú, tú Córrele, tú, córrele Tú, córrele Freddy, Freddy Vamos, apúrale, apúrale Ok, yo te sigo Freddy No sé qué te sucede No sé si te duele La panza Ok, Freddy Perfecto Ahorita te veo Te amo Besito Chicos Yo creo que vamos a dejarlo Hasta aquí En el episodio del día de hoy Yo sé que no avanzamos Tanto como quisiera avanzar Pero descubrimos al fantasma de Bonnie Y descubrimos bastantes otras cosas Así que vamos a dejarlo Por hoy Si este video tiene muchos likes Voy a subir el próximo capítulo El día de mañana Así que Si no quieren perderse Esta serie Deja tu like Y suscríbete Y posteriormente Investigaremos los secretos Y misterios De todo este juego Así que pues Si quieres ver eso Deja tu like Y suscríbete Para que no te pierdas El próximo episodio Esto ha sido todo por hoy Y chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!